¿De qué manera van a intervenir ustedes en la Comuna 4? Bueno, mira, aquí hay diferentes aspectos en los cuales la concesión tiene que intervenir. En primer lugar, pues, es la realización del parque lineal con el que se ha comprometido nuestro alcalde. Y en cuanto a eso, pues, necesitamos esperar los estudios preliminares de cómo va a quedar el parque para nosotros iniciar. Pero vamos a comenzar con algo que salió de esta reunión y es que ellos quieren que se intervenga, como también como parque, el lote que tienen al lado de los edificios, para empezar desde mañana a hacer la adecuación del terreno para tener una mejor visión de ese terreno y mirar qué es lo que se puede hacer ahí, ¿sí? Y lograr que esa área sea armoniosa con el contorno de lo que va a tener, lo que va a ser este parque lineal. Pero no solamente en eso vamos a intervenir, sino que también lo que es la zona escolar necesita un reforzamiento tanto de señalización horizontal como de señalización vertical y la colocación de unos reductores de velocidad que son necesarios para evitar cualquier problema que podamos tener ahí con respecto al tráfico y a la salida de los niños del colegio. Vamos también a colocar algunas señales verticales que tienen que ver en algunos puntos, en algunos cruces que se necesitan y que no están en estos momentos a disposición de la comunidad y del tránsito. ¿En tiempo real esto cuándo estaría funcionando en la zona? Bueno, en tiempo real nosotros tenemos unas obras que tenemos que realizar la semana entrante y que de aquí a 15 días ya deben estar culminadas todo lo que tiene que ver con señalización y lo que tiene que ver con el ajuste de los terrenos de lo que va a ser el parque lineal y de lo que va a ser aquel sector al lado del edificio, que es lo que ellos quieren que se intervenga como el parque, como que sea en ese sector. Esa sí va a ser un poco más demorada porque dependemos de unos estudios preliminares que tiene que hacer la oficina asesora de planeación para ver cómo se concilia con la comunidad de cómo van a quedar estas áreas. Básicamente en eso es que va a intervenir la concesión de amoblamiento urbano.